Hola, les saluda Jenny y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estoy compartiendo otros juegos de esmaltes de la marca Yapa que me han enviado para reseñar. Estos esmaltes no son tóxicos, son 100% veganos, libres de crueldad y son hechos en los Estados Unidos. También enviaron una lista de químicos dañinos que ellos no incluyen en sus productos. Vamos a ver los cuatro colores que me han enviado. El primer color se llama Elliot. Igual que los primeros esmaltes que compartí con ustedes anteriormente, estos también se aplican muy fácilmente y están muy cremosos. La brocha también es finita y hace que la aplicación sea muy fácil. Para los primeros tres colores, apliqué dos capas del esmalte y una capa del brillo. Pero el último color estaba tan brilloso que no tuve que aplicar ningún brillo. En la cajita de descripción te dejo un enlace a mi cuenta de Instagram para que pases por ahí si deseas ver otras manicuras que he preparado con estos esmaltes. El segundo color se llama Celine y creo que este fue mi favorito. Este precioso amarillo se llama Arabella. Y por último tenemos este que se llama Oliver. Y esos son los cuatro esmaltes que me han enviado. Muchas gracias a Yappa Beauty por este lindo regalo. Y gracias a ustedes por ver. Que tengas un feliz día. Bye. Bye. ¡Gracias!